Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal El Profe Michel Toys El día de hoy vamos en búsqueda de Hot Wheels a los que son las tiendas aquí de Ojo Caliente Sácate que vamos a pasar lo que es Bodega Horrera, Farmacia Santa María y también Soriano Si lo vienes a ver el canal te invito a suscribirte, así es que acompáñame a ver que nos encontramos el día de hoy Desde que andamos en la Farmacia de Guadalajara, perdón a Santa María, pero pues vien, los que hay Ahorita preguntamos que si había más, dijeron que iban a asomarse allá a Bodega A ver si tenían, así es que esperemos a ver que hay, si es que tienen Porque ven aquí colgados nada más hay dos, cuatro, seis, ocho, hay diez piececitos Pero pues sí, han de tener más escrita Que nos contesten ese día que teníamos, a ver si hay más piezas Así que permítanme Sí, sí, gracias, déjenlos checo Bueno amigos, aquí hay piecitos, pues aquí tenemos lo que es este Honda Civic EF Que pues ya son piezas pasadas, son del 2018 precisamente Pero pues ahorita vamos a ver que, que nos encontramos, ven hacia simple vista pues Les digo, son piezas pasadas, aquí tenemos lo que es el camino, 71 el camino Y pues Bueno aquí este es este Mustang Mach De 0.07, lamentablemente que ya la tarjeta está algo deteriorada Pero déjenla ser nuestro, nuestro apartadito, vean, ahí está el carrito lleno Vamos a, aquí pues separamos el Mustang Y pues vean, acá está un, un bochaje Volkswagen Beetle Este también lo vamos a llevar Precio, los precios salen entre 30 pesos aproximadamente 30, 32, 33, más o menos 34, 35 ya No creo, pero ahorita checamos, ven aquí está otro Volkswagen Beetle Les digo los precios porque aquí están, son un poco más elevados de las farmacias Un poquito más elevados los precios, pero O sea, no así nos podemos llevar Buenas piecitas, ven aquí tenemos El Honda Civic, que les mostré, que les digo que este debería ser el Superfeichon Aquí está el Corvette también Pero pues en esta ocasión son, son básicos Lo que es el Corvette y el Honda Un Jaguar 2020 tipo F Y pues acá tenemos Un Nissan Skyline GTR Bonito también en color blanco A ver, pues vamos a ver que más nos encontramos Acá, de este lado, a ver Aquí está una Land Rover Series Pickup Color rojo Aquí tenemos el Porsche Carrera Perdón, Panamera Panamera Turbo Hybrid Sport Sport Turismo I71 al Camino Aquí tenemos el Kim Kuda Variante de Magnus Walker Este, no me acuerdo en qué caja sale Exactamente, es 2018 y es pasado Ahí está el Kim Kuda Y vean amigos Mercedes 2015 Mercedes AMGT Rápido y curioso Si se puede observar Y pues este también nos lo vamos a A llevar Este Pagani que tenemos de este lado Pues también debería de Perdón, es un Lamborghini Pensé que era el Pagani Guaira Pero es el Lamborghini Reventor Variante en color verde Muy bonito también Aquí tenemos este Custom Chevy 53 Y pues ya se están dejando ver más piecitas amigos Así es que esperemos Sigan saliendo más interesantes Custom Acura Aquí está un Batimóvil Batimóvil azul Otro Nissan Skyline GTR En color azul también Y la que me llamó la atención fue esta Esta Land Rover Defender Doble cabina Tipo Tipo militar No se alcancía a observar Pero pues te vamos a dejarla Ahorita No nos vamos a llevar todo Pero ahorita vamos a ver qué Qué nos llevamos Bien aquí está otra vez el Honda Civic Y el Batimóvil de la serie animada De Batman Este es Básico también Este es el Batimóvil de la serie animada Y pues vamos a ver qué más nos encontramos Acá abajo Ven Aquí buscando le salió Esta Cool Combi Variante de Hot Wheels Hard Car También es del 2018 Esto también vamos a llevarla Ya la tenemos Pero esa Cool Combi La podemos utilizar como pieza de cambio Pues por otras más piecitas Vean aquí está El que es el 71 El Camino 2017 Nissan GTR También Y acá tenemos Al famosísimo Zoom In Que pues nadie quiere No sé por qué nadie lo quiere Ni yo lo quiero Pero pues ahí se queda Vean acá tenemos Aquí tenemos el Tricera Truck 68 Mustang Tunet Tenemos un Volvo 850 State Y ya se están acabando Amigos Están acabando aquí los Hot Wheels Hot Wheels Formula Solar Otro Jaguar también Y acá tenemos Este Porsche 944 Turbo De Magnus Walker Están de Magnus Walker Por acá vi Vi otro Así es Aquí está otro De Magnus Walker El mismo Y también acá En el fondo Se alcanza a observar Otra Pececita de Magnus Walker Vean Este Porsche 935 También de De Magnus Walker Y esto fue lo que salió Aquí mis amigos Que otra pieza Se llevarían ustedes Por allá anda El Batimóvil De la serie animada Vean Ahí se quedó Ahorita vamos a acumular Nuestro desorden Y pues también Por ahí se quedó Un Volkswagen Beetle Color verde Y pues Nosotros Hicimos nuestro apartadito Estas son las piezas Que nos vamos a A llevar amigos Es que Vamos a ver Que más salen En otras tiendas Aquí Cerquitas Así es que Déjenme acomodar esto Y pagar mis piezas Este es lo sé Si llevármelo o no ¿Qué opinan ustedes? No pues hay que se quede Ahorita Ahorita déjenme acomodar Amigos Y nos vamos Venimos Salimos de la farmacia Ya llevamos Nuestras piezas Pero pues ahora Vamos aquí A lo que es O de Gorrara Que está aquí enfrente Nada más Hay que tener cuidado Aquí con la Carretera Y pues Esperemos que ya Se deje ver algo Aquí en estas tiendas Porque Aproximadamente Como Dos o tres meses Que no No hay nada Es por eso Que no veníamos Tampoco A grabar Ni de cacería Aquí en las tiendas Pero pues Esperemos que ya Que ya salga Algo así Es que Déjenme ver Que sale Amigos Déjenme entrar Bueno amigos Aquí entre pasillos Pues hay varias Cosas Pero no se ven Autowheel Inclusive Pues está este Radio control Del Radio McQueen Pero pues no No se ve Nada más Porque aquí todavía No hacen pasillo De juguete Ni cosa más De anexo Pero Esperemos que Acá en el pasillo De juguetería Pues sí Salga algo Déjenme ver Qué ¿Qué se ve? A ver amigos Esta la 11 euros Supuestamente No se ve No ha caído nada Está solo Bueno amigos Está la La juguetería Pero pues No Pues a esperar A ver qué Qué cae después Ya Solo Son las mismas De esas Esas Ya son Las viejitas Y ya son Las Las cajas Las cajas Ahí estamos Ahí salieron Unas cajitas Pero ya están Revisadas Amigos Es que no tiene Casa No tiene Casa ¿Cómo se llama? Revisalas Aquí llevo Mis piezas Que Encontré Allá Y pues vamos A otra tienda A ver qué Qué más sale Amigos Si es que Acompáñenme Bueno amigos Aquí ya entramos A lo que es Oriana Este es el único Pasillo de juguetería Y pues si ven Básicos Pues no No hay nada De cars Pero pues no Quiere los 5 pack También Pero pues Nada Los Corvette Pero pues Les ponen Su Su cinta Y pues bien No hay nada Amigos Absolutamente No ha llegado Nada Aquí está El de exóticos Pero pues Este ya Por todos lados Anda Puro 5 pack Pero pues les digo Nada Interesantón Déjenme checar Déjenme preguntar A ver si se ve algo Pero pues no No creo Ya hay cajas No se ven cajas No Pero pues No se ve nada Ahí está la del 5 pack Pero pues son Estos mismos que Que están aquí Amigos Así es que No se ve Nada Déjenme Ir buscando Que Que sale Pues bien mis amigos Muchas gracias Por acompañarnos Al recorrido Que realizamos En esta ocasión Como pudieron observar Pues Ahí en lo que es La farmacia Santa María Salieron algunas Piecesitas Pues ya rezagadas Del 2019 Me parece Y pues En los supermercados Como es Oriana Bodega Obrera Inclusive en Coppel Ya no grabé en Coppel Pero pues Porque no tenía caso Ahora sí que Que grabar Y pues vamos a mostrarles Las piezas que conseguimos Ahí en la farmacia Santa María Y comenzamos Con lo que es Esta bonita 2015 Land Rover Defender Doble cabina Esto es Me llamó la atención Pues porque No sé si se alcanza A observar Viene prácticamente En un tono En unos colores Militarizados Por así decirlo Color gris Y pues con camuflaje En color Negro Y pues un gris Más Más oscuro Y más Más ligero Más blanco Muy 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 Buenita pieza Así es que Vamos a dejarla Ahí en el fondo Para continuar Con Las demás Y continuamos Con lo que es Este Volkswagen Beetle Esta variante Mis amigos Pues es una Ahora sí que Del juego de ajedrez Se alcanza Observar pues Un pequeño Tablero En lo que es El toldo Y una franja En el cofre De color Rojo Muy muy bonita Esta pieza En color blanco Ahí vamos a observar Lo que son los detalles En la parte delantera Pues no No los tiene Nada más Ahí los faritos Hacen alusivo Lo que es El metal De la pieza Y en la parte trasera Pues también Nada más Lo que tiene La La defensa En ese alcance A observar Y pues ahí Falta Detalles En la parte trasera Pero pues Vámonos Con la Siguiente Pieza Y también Es una Volkswagen En este caso Pues es una Cool Combi En color Gris Con tampos Ahora sí que Muy llamativos En varios colores Amarillo Naranja Verde Y azul Esta serie Esta Cool Combi Pertenece a la serie De Hot Wheels Arcart Y es la 8 de 10 Vamos ahora Observar Lo que es la parte Delantera Pues no No tiene tanto Detalle Solamente Lo que es El relieve Y pues ahí Se alcanza A ver Lo que es El interior En color azul Y la defensa Pues en color Defensa Pues como es Parte de la De la base Pues en color Naranja Y pues también En la parte Trasera Y tiene una llanta Y tiene una llanta Color azul Y una en color Amarilla Que estas son Tipo progresivas La llanta trasera Está más alta Que la Delantera Por eso se llaman Así llantas Progresivas Y es que Vámonos a dejarla Ahí en el fondo Y continuamos Y continuamos Con otra Piecesita Aquí tenemos Lo que es Este 71 Mustang Match 1 Este pertenece A la serie De la gente 007 Y pues La serie De esta De esta pieza Es de los Hot Wheels Scream Time Es el 4 de 10 Y pues es muy bonito Mustang En color rojo Y detalles En la parte Delantera Pues no No tiene Solamente Lo que es El El relieve Déjeme Que enfoque un poco Ahora si Los faritos No vienen Detallados Tampoco Solamente Aquí esto Es de De la parte Delantera Y pues aquí También se alcanza Observar Lo que dice Que Match 1 Y la manijita Ahí de la Puerta En la parte Trasera Se viene Un poquito Más detalladito Y pues Interiores No se se alcanza A observar Interiores También en un Color rojo O vino Vamos a acercarlo Un poco más Para que lo logren Apreciar Mejor Muy muy bonito 71 Mustang Match 1 Perteneciente A la serie De los Hot Wheels Scream Time De la película De 007 Hablando De la serie De Hot Wheels Scream Time Tenemos Lo que es Este Lo que es Mi favorito Todas estas piezas Que tenemos Aquí en el fondo Nosotros ya las tenemos Pero pues A veces las agarramos Pues para algún cambio O para Ahí pues para pasárselas A quien no las Tenga Y en esta ocasión Esta pieza Que tenemos Que voy a mostrarles A continuación Pues es la primera Es la primera vez Que la tengo No la había Conseguido Y se une A la colección Lo que es Este 2015 Mercedes AMG GT De la serie De Hot Wheels Scream Time Pero de la película De Fast and Furious Esta pieza Mis amigos Van a decir Que Que porque La conseguimos Apenas Y pues como pueden Observar Pues son piezas Del 2019 Y pues ya Prácticamente Tienen dos añitos Que salió esta pieza Pero la ventaja De este tipo De farmacias Es que nos podemos Aún encontrar Este tipo De piezas Rezagadas Y pues les digo Esas que tenemos Allá en el fondo Ya las tenemos Pero esta se integra Por primera vez A nuestra colección Hablando de la pieza Pues vamos a Enfocarnos en ella Un color gris Y pues Rines En color negro De 5 De estrella Doble punta Y pues allí Una franja Que la atraviesa Por completo Desde lo que es La parte de la cabuela El toldo Y el cofre En color negro Y se alcanza Y a observar Y algo interesante Mis amigos Que no todos Los hot wheels Tienen pues Y que a mi Me agradece Detalle Pues es que Tienen Unos laterales No se alcanza Y a observar En la parte trasera Pues si cae ese De detalle Solamente viene En relieve Déjenme que enfoque Un poquito Ahora si Y pues en la parte Delantera Si viene muy Muy bonito Inclusive pues Ahí esos Los faritos La parrilla Y el logo De Mercedes Déjenme nada más Que enfoque Para que lo logren Observar Y apreciar Ese detalle Ahora si Eso es lo que les digo Vean esos faritos Y es el logo Muy muy bonito Ahí en la parrilla Es lo que me llamó La atención De este auto Como la ven Mis amigos Pues esas fueron Las piezas Que conseguimos En esta casería Así es que Déjenme cambiar El enfoque Pues para despedir Este video Pues bien mis amigos Fueron las piezas Que conseguimos Ahora si Que en esta casería En este carrito Demandado lleno De puro hot wheels Y pues son Prácticamente Los que nos trajimos Pues porque la mayoría Ya los tenemos No nos llamaron La atención En este caso Pues estas cuatro De primeras cuatro Que les mostré Ya las tenemos Así es que vamos a tratar De buscar un cambio O pues hay que Alguien que no las tenga Que se las lleve ¿Verdad? Y el Mercedes Que tenemos allá En la orilla Pues ese si Es la primera vez Que lo conseguimos Y ese se queda En la colección Les digo Es la ventaja De este tipo De farmacias Que tienen piezas Rezagadas Y pues que Si tienen piezas Que aún no encuentran Dense una vuelta A ese tipo de farmacias A ver si Con suerte Pueden conseguirlas Así conseguimos Lo que fue La Fueron varias Cool combis Una azul Una blanca Y de varios Y varias piezas más Como por ejemplo También la de Barbie Esa no la encontramos Colgada También hay una farmacia Y cual más Así rápidamente El batimóvil De Scooby Doo No sé si Explique cuál Pieza Pero pues les digo Mis amigos Esas piezas Rezagadas Pues las pueden encontrar En este tipo de farmacia Así es que Nos vemos pronto Mis amigos Muchas gracias Por ver este video Si fue hasta Agradezmelo saber Aquí abajo Con un like Y suscríbete al canal Para más videos De cacerías Como estas Recuerden que yo soy El profe Michel Toys Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y saludos A todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.